muy buenas gente de youtube estamos de vuelta en otro capítulo más de arc y hoy pues estamos en nuestro servidor y pues me apetece capturar algo más algo nuevo después del fracaso que hemos tenido con el t-rex alfa y pues nada estoy aquí con mi gran amigo tocho naruto que pasa tocho naruto saluda ese 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 ye 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 tocho naruto ye vale ya madre mía que la lío no no la lío no 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 vale pues pues nada vamos a montarnos en nuestro gran amigo magma buen dragón mejor garritas vale tonterías digo a veces y a ver qué hay por ahí hoy he tenido que actualizar tres veces el servidor porque bueno yo no el admin lo han tenido que actualizar porque ha actualizado el mod genesis porque ha habido una actualización en arc y han metido los dinosaurios nuevos el el 100 pies uno que es como rarísimo que te da el nivel a los dinos y han metido unas unas como se llama ya no me acuerdo unas ondas que le llaman bolas que es en plan para capturar para capturar dinosaurios hacerlos más lentos y tal está genial para tamear los o para los juegos del hambre son la leche han metido también un pescado que es el salmón y no sé si estará metido ya en el servidor nuestro o sea porque también depende mucho de la versión que tengan los donde tenemos hosteado el servidor y depende también si anunaki habrá metido también esos dinos en badass bueno bueno sin más dilación vamos al lío gente el otro día me estuve dando una vuelta y vi un par de alfas majos madre mía madre mía me va un poco mal eh ojo y a ver a ver qué tal los vi por aquí hay que se quemara la madera míralos venga ya estos son los que te duermen no si vale vamos a ponerlo en pasivo vale como me pueden dormir vale tengo piel no pero tú si tienes que tener me voy a hacer una cama con un par de ellas un bed no esto es eh paja a ver joder vale la cama la cama si yo solo quiero un saquito sleeping bag vale no es por nada no creo que pille height y fever vale necesitamos height que el dragoncete tiene que tener height vale perfecto es que he vendido es muy 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 plasta el dragon joder vale voy a hacer uno dos tres se asusta se asusta ay por qué la atacas maldito cabrón mi ejército de monos chaval hostia y si me también un ejército de monos vale como vas de inconsciencia va va bien vale tú que comes comes de esto a ver si vale mirale pues gente vamos a ir a nos vamos a tamear a todos los monos o todos los que nos dejen me ha dormido me ha dormido me ha dormido será cabrón te digo yo madre mía los monos del infierno no 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 pasivo 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 mono malo mono malo madre mía estamos a tamar por culo de casa ¿no? pues si teniendo en cuenta que casa está en el lado contrario vale luego os pongo nombres vale luego os pongo nombres vale yo creo que ya estamos todos ¿no? vale vamos a poner pasivo y vamos a poner attacks my aquí igual attacks my tracker aquí igual vale y ahora todos me seguís ¿no? vale madre mía como saltáis ¿no? ¿dónde has ido? se te va toda la olla tío se te va toda la olla ¿estamos todos? sois un montón de rápidos ¿eh? vámonos 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 vale attack my attack my así ahí matarlos matarlos a todos vale luego subo el nivel vamos retrasado estamos todos venga venga vale vale yo creo que hemos perdido monos por el camino ¿eh? te lo digo también te lo digo a ver hay cuatro cinco ahí viene el otro seis cuatro cinco ¿estamos todos? sí ¿no? creo que sí estamos todos estamos todos vale ¿cuántos somos? cuatro cinco seis somos seis vale ¿en serio? ¿te vas a poner aquí? ¿qué? 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 vale ¿cómo nadáis? ¿cómo nadáis? ¿cómo nadáis? miradlos a ellos mi ejército de monos tres 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 seis vale estamos yendo bien ¿no? sí estamos bordeando por no meternos en mucho lío también tres cuatro cinco y falta el negro madre mía el negro ahora sois tres falta uno tío es que siempre falta uno macho claro eres un puro crack tío vamos a ir despacito darle caña bueno gente aquí nos vamos a ir despidiendo como veis ya estamos en casa tenemos nuestro pequeño ejército de monos bueno pequeño digo pequeño son seis que tengo yo y uno que tiene Aquiles que se llama Bartolo pero a ese no lo incluimos de momento vale son seis veis sus colores siento que sea tan temprano en el juego me refiero no puedo darle más brillo como veis por allí está amaneciendo pero es que me daba reflejo del metal por todos lados vale así que gente por favor en los comentarios dejarme nombres que queráis para los monos no sé los que os ocurra los que queráis comentar son son seis así que vosotros mismos gente así que like suscribiros si no lo estáis adiós si no lo estáis ¡Suscríbete al canal!